la mano, la mano, ¿Cris? ¡Cris, Cris, Cris! ¡Cris, Cris, Cris! ¡Cris, Cris! ¡Cris, Cris, Cris! ¡Ah! ¡Que van a peregrinar! ¡A vos te hago, mi amor! ¡Eric! ¡Eric! ¡Eric, una foto! ¡Una foto! ¡Eric, una foto! ¡Eric! 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 ¡Eric, te sacas una foto conmigo, porfa! ¡Eric! ¡Eric, una foto y ya voy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eric! 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 ¡Por favor, por favor, por favor! Chicas, les pido por favor a la vereda. Gracias.